Es lamentable que tengamos que estar dando este tipo de noticias, ¿no es cierto?, cuando ya hemos tenido otros casos anteriores, en otros tiempos, y bueno, se nos dio un inspector más, tenemos, según certificado médico, 7 días de curación y 3 puntos que le dieron en el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, por un supuesto infractor que no quiso parar, que es lo que venimos insistiendo continuamente, ¿no es cierto?, en los distintos operativos que la gente pare, que acaten las órdenes del inspector de tránsito, inclusive cuando se dio esta situación ayer, estábamos acompañados por tránsito de la provincia de Misiones, o sea, estábamos acompañados de policías también, ¿no?, que es lo preocupante, porque si ya no están respetando tampoco ni a un policía que está junto con tránsito, estamos viendo que la situación está realmente delicada. Señor Ojeda, ¿cómo se termina con esta historia? ¿Cómo? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué tiene pensado la dirección de tránsito para poner en gestión, en funcionamiento? Porque tiene que haber de alguna manera. Sí, el director Roberto Aleana ya había en otra nota, había dicho de que íbamos a intensificar los controles, ¿no es cierto?, principalmente estamos llegando a fin de año, y bueno, por lo menos prevenir lo que pueda venir en este fin de año. Si Dios quiere, ojalá que nunca pase nada, ¿no?, pero estamos tratando de que eso podamos prevenir. Pero como dijo el director, vamos a intensificar nuestro operativo, vamos a estar continuamente con policías, y sí tomar las decisiones que por ahí no nos gusta tomar este tipo de decisiones drásticas, vamos a decir, de que actúe la policía también, estos tipos de infractores que son ya vándalos prácticamente. Y la justicia es importante que actúe. Exactamente, a eso quería llegar, o sea, vamos a esperar que la policía actúe, se le hace una contravencional y directamente pasarle a la jueza competente de nuestro municipio para que pueda darle seguramente alguna sanción hasta disciplinaria un poquito más fuerte, ¿no? Bueno, y ahora preguntarle por el estado de salud de este señor, de este muchacho que ha sido agredido en la noche de ayer. Y realmente hoy se presentó a través del certificado médico, son tres puntos en el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, son siete días de curaciones que va a tener, y bueno, realmente es un personal menos que tenemos, trabajando, y bueno, esa es la situación que estamos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!